hola amigas y amigos hoy hablaremos sobre civilizaciones emblemáticas del antiguo perú desarrollos culturales en el perú antiguo surgieron diversas civilizaciones que alcanzaron grandes desarrollos en diferentes áreas muchas de estas culturas convivieron en el tiempo y en cierto caso fueron de gran importancia para el nacimiento de otras según el proceso de desarrollo cultural en la zona andina se ha organizado de dos maneras clasificación cronología procesual según los cambios sociales ocurridos cronología estilística según los estilos artísticos predominantes en horizontes e intermedios cronología procesual comprende periodo arcaico periodo formativo periodo de desarrollos regionales periodo de integración war y periodo de estados e imperios regionales periodo de integración inca cronología estilística comprende precerámico periodo inicial horizonte temprano intermedio temprano horizonte medio intermedio tardío horizonte tardío según la imagen de la presentación de la cronología estilística podemos ubicar a las principales culturas como caral caral chavín paracas nazca lima mochica tiaguanaco guari chachapoyas chimú inca y estas son sus principales características características la cultura caral años de desarrollo dos mil novecientos a mil ochocientos antes de cristo ubicación valle de supe actual departamento de lima principales características fue la primera civilización de américa edificaron la ciudad más antigua del continente la ciudadela de caral elaboraron estatuillas con barro y las decoraron con pintura y relieve fabricaron cornetas silbatos y flautas se han encontrado 32 flautas traversas hechas con huesos de pelícano y cóndor la cultura chavín años de desarrollo 1200 a 500 antes de cristo ubicación valle de conchucos actual departamento de ancas principales características edificaron un centro religioso de gran importancia chavín de cuantar sus esculturas más representativas son las cabezas clavas y los monolitos lanzón monolítico estela raimondi obelisco tello la forma de su cerámica era globular con base plana acestribo y pico con reborde la cultura paracas años de desarrollo 850 a 200 antes de cristo ubicación costa sur actual departamento de ica principales características fueron grandes tejedores practicaron deformaciones y trepanaciones craneanas colocaban a sus muertos en fardos funerarios antes de ser enterrados la cultura nazca años de desarrollo 50 a 600 después de cristo ubicación costa sur actual departamento de ica principales características su centro político y ceremonial fue kawachi excavaron galerías subterráneas fuquios para asegurar el acceso al agua en esta cultura las líneas de nazca gigantescos geoglifos en forma de animales y plantas cumplían una función ritual vinculada a los ciclos agrícolas la cultura lima años de desarrollo 200 a 750 después de cristo ubicación costa central actual departamento de lima principales características construyeron centros con características monumentales maranga su gran metrópoli guacapuchiana y cajamarquilla fueron grandes pescadores y navegantes el ídolo de playa grande un poste o tótem de una sola pieza de madera de casi dos metros de altura es el único elemento religioso de esta cultura que se ha conservado hasta hoy la cultura mochica años de desarrollo 200 a 850 después de cristo ubicación valles de moche y chicama actual departamento de la libertad principales características el personaje mítico más importante fue ahí a bail considerado el gran héroe fundador que inspiraba los valores mochicas construyeron sorprendentes centros entre ellos huaca de la luna huaca cao viejo y huaca rajada dos de sus gobernantes más importantes fueron el señor de sipán y la dama de cao elaboraron vasijas de cerámica entre ellas los huaco retratos llamados así porque representan el rostro de los personajes de la élite mochica la cultura tiawanaku años de desarrollo 500 a 1000 después de cristo ubicación altiplano actuales países de perú y bolivia principales características la divinidad de los báculos fue el personaje central de sus creencias y cultos elaboraron vasos ceremoniales oqueros sus esculturas más famosas son el monolito de bennett y el monolito de ponce una de sus construcciones más emblemáticas es la portada del sol la cultura huari años de desarrollo 550 a 1100 después de cristo ubicación andes centrales actual departamento de ayacucho principales características es considerada como el primer imperio andino debido a su vasto territorio al igual que en la cultura tiawanaku el dios de los báculos fue una divinidad importante en su cosmovisión elaboraron vasijas de cerámica y textiles con distintas técnicas además fabricaron herramientas y adornos en metal y piedra la cultura chachapoyas años de desarrollo 1 a 1470 después de cristo ubicación selva norte actual departamentos de amazonas y san martín principales características construyeron sus poblados en la cima de los cerros y las laderas de las montañas los poblados más importantes fueron gran pajaten vira vira y cuela colocaban a sus muertos en sarcófagos urnas o cofres con forma humana hechos de piedra madera y caña los más conocidos son los sarcófagos de cara jía la cultura chimú y años de desarrollo 900 a 1470 después de cristo ubicación costa norte actual departamento de la libertad principales características fue la sociedad más poderosa de los andes en la etapa previa a la expansión de los incas su capital chang chang es la ciudad de barro más grande del mundo usaron moldes para producir vasijas de formas y tamaños iguales elaboraron adornos y utensilios en oro en cobre en algunas aleaciones y sobre todo en plata confeccionaron telas y prendas con diseños de la vida marina y sus creencias religiosas la cultura inca años de desarrollo 1200 a 1532 después de cristo ubicación actuales países de perú bolivia ecuador chile argentina y colombia principales características fueron los gobernantes del tahuantinsuyo el imperio más grande de américa del sur su capital fue la ciudad del cusco creían en varias divinidades el sol inti viracocha el hacedor y yapa rayo o trueno pachacamac subsuelo y pachamama madre tierra el inca era la máxima autoridad del imperio el y la coya eran los representantes de los dioses supremos en la tierra cada persona del imperio debía trabajar en labores comunales organizadas en tres sistemas el ayni ayuda entre familias la minca trabajo convocado por el jefe local para construir obras públicas y la mita trabajo requerido por el inca comparte el vídeo con amigos comenta si la información te fue de utilidad apóyanos dándole al botón me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia